Entonces, comenzamos por el tercer lugar. Los participantes, los generalistas están detrás de ellos, ¿no es cierto? Ok. El tercer lugar... Está eso, prima. El tercer lugar es para El Violín Posada. ¿El Violín? ¡Eres tú, Ale! ¡Eres tú! ¡Buenos amados! ¡Buenos amados! ¡Ay! ¡No me ha ganado! ¡Eres tú! ¡Señor! ¡Premio simbólico para ella, pero lo va a tener! Y lo que sí tiene es tu simbólico como mi celular, ¿ok? Segundo lugar... Segundo lugar, ¿quién se habla? ¡Tapapapá! ¿Quién? ¿Quién, quién? ¡Buenos amados! 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 Segundo lugar, Luis Manuel Peñalosa. El Charlo. ¿Quién será la campeona? ¡Santiela Hispana! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!